De un evento muy importante, ya hay más de 50 confirmados. Sí, mucho más, mucho más. Y la gente que continúa llamando. Este va a ser una conferencia, un curso muy importante que va a durar 12 meses. Especialización en Derecho Penal y nada menos que cinco ministros de nuestra Corte van a estar entre los principales disertantes junto a otros destacados docentes de nuestra capital, de nuestro país y de la Argentina. Muy buenas tardes, doctor Raúl Florentín. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Elsa JJ. Muy bien, encantado de saludarles. ¿Cómo está, doctor? Bueno, estamos acá a la vuelta de las quiras nomás de este evento tan importante que organiza la Osa Magistrada con el apoyo de la Universidad de la Cuenca del Plata. Así mismo, EJ. Nosotros vamos a estar arrancando este curso el día viernes a las 14 horas en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción. Vamos a estar dando la palabra inicial a esta especialización en Derecho Penal y Procesal Penal que la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay conjuntamente con la Universidad de Cuenca del Plata hemos estado programando ya desde hace bastante tiempo. y bueno, hoy yo creo que ya estamos confirmadísimos como para arrancar el día viernes y esperamos también una concurrencia masiva de nuestros consocios, principalmente aquellos que están ya anotados, que ya están inscritos, que ya han abonado. Tengo una conversación pendiente con el decano de la Universidad de Cuenca del Plata para ver la posibilidad de que esta primera charla que va a hacer con el Dr. Hernán Gulco pueda ser abierta a todo público de manera gratuita. De modo que también la gente interesada pueda percibir el nivel de los docentes que va a tener esta especialización. La inscripción, doctor, si puede recordar, ¿hasta cuándo sería? Y podemos seguir las inscripciones. Yo creo que hay una carga horaria mínima que debe tenerse para poder acreditar la especialización. Así que vamos a seguir recibiendo estas inscripciones más allá incluso de esta primera semana. Dado que, como saben, ya dijo JJ, esto va a durar un año. Entonces, todavía hay muchos módulos que van a quedar pendientes y, por lo tanto, podemos seguir recibiendo inscritos. Doctor, ¿cuál es la receptividad que ustedes han sentido en el momento que se lanzó oficialmente este curso en Derecho Penal, doctor? Y hay mucha, yo creo que perspectiva de la gente en cuanto al nivel de los docentes. Yo creo, como hablamos un vez pasada con el presidente, también cuando estaba allí en la radio, ahora creo que es la primera vez que coinciden cinco ministros de la Corte. Para nosotros, los operadores de justicia, ustedes saben que siempre es importante saber el criterio de la Corte, principalmente para los que nos movemos en el área penal. Ahora van a estar los tres ministros de la Sala Penal, los doctores Manuel de Jesús Ramírez Cambia, la doctora Carolina Llanes, también el doctor Benítez Riera, y otros dos ministros que, si bien están en la Sala Constitucional, son también avesados en Derecho Penal, como el doctor Gustavo Santander, y también el doctor Lito Ríos, quien justamente su doctorado hizo sobre un tema penal, que es la tentativa. Entonces, yo creo que son personas muy calificadas, eso hablando del lado paraguayo y del lado argentino, personas como el doctor Nelson Pessoa, el doctor Domínguez Henaín, la doctora Patricia Cifer, el doctor Sancinetti, y son personas, son docentes muy reconocidos acá en el ámbito nacional, porque ya hemos participado en algunos cursos con estos docentes, así que yo creo que es de primer nivel, fota a fota, y estoy en tratativa de ver si podemos conseguir que esa primera jornada inaugural pueda ser abierta a todo público, como para que la gente también pueda seguir interesándose en este curso, y principalmente nuestros consorcios para quienes va dirigido, para quienes va dirigido a esta especialización. Eso va a ser un buen hándicap de este doctor, si realmente se puede hacer eso, para que nuestros socios, socias, y los abogados del foro puedan ver lo que va a ser este curso, como lo está diciendo, va a durar un año, y hay mucha expectativa, excelentes docentes, y reitero, más que nunca, cinco ministros, nunca antes, doctor. Eso es todo, digamos, un logro de ustedes que están a la cabeza de esto. Y sí, y no puedo dejar de mencionar también al doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia y al doctor Waldir Servín, que siempre ha acompañado las actividades académicas de la asociación. El doctor Ramírez Candia justamente fue el que nos dio ese impulso, porque en principio esto iba a ser nada más que un diplomado, y él nos dijo de que por qué no hacemos una especialización, pero tenemos la capacidad de organizar, tenemos la espalda de la asociación de magistrados, y también la trayectoria de una universidad muy conocida como es la Universidad Cuenca del Plata, y nos pusimos esa carga al hombro, y la llevamos y esperamos empezar con éxito este viernes, y esperamos también la concurrencia masiva de los consocios. Doctor, sin miedo al éxito, era más o menos esa... No, pues doctor, este ya es un éxito, digamos, viendo a nosotros como comunicadores, viendo luego la calidad del evento en sí, y la calidad de los docentes, de los oradores, obviamente que le va a gustar a cualquiera, yo si soy abogado, con gusto voy a participar, pero como no entiendo nada de penal. No, yo decía Jota que el ministro le decía eso, como esa onda sin miedo al éxito, vamos. A Nica Cugillete, ya la escucho, tú vas a ser excelente, doctor Ramírez, en nuestro idioma guaraní, y ya puedo, ¿verdad doctor? Ah, sí mismo, ya puedo. Y así estamos, ¿verdad? Y me encanta, me encanta, me encanta esa, digamos, esa forma de ser del doctor Ramírez, cambia porque en nuestro idioma, ya ya es pato, cachito, ya ya es pato, Raúl, entonces, no sé, escucharla así, que no sé si hemos pirimbado, doctor. Así mismo, y yo creo que él fue el gran artífice de esta especialización, con el doctor Waldir Servín, y nosotros detrás de la asociación, también empujando, ¿verdad? Empujando el carro. Y con el doctor Domínguez Nahín, también como coordinador por el lado argentino, realmente yo creo que va a ser todo un éxito nuestro lanzamiento este viernes, Dios mío. Doctor, y un aspecto importante también, que las clases del viernes y del sábado serán gratuitas. Esa es la idea, esa es la idea, ¿verdad doctor? Estamos en eso, yo estoy pendiente de una llamada con el decano de la Universidad de Cuenca del Plaza, el doctor Gronda, y si él me da el ok, entonces vamos a hablar con Juanpi. Para oficializarlo mañana. Claro, para hacer la publicidad correspondiente respecto a la gratuidad y acceso libre para toda la comunidad jurídica para este viernes. Nosotros ya con mente positiva, ya estamos adelantando todo lo que puede pasar mañana. Así mismo. Yo realmente quería aclarar también, porque hay muchas personas que preguntan si este curso es solamente para miembros de la Asociación de Magistrados, y la verdad que la respuesta es que no, está abierto a toda la comunidad jurídica, a abogados del foro, a estudiantes, cualquiera, o sea, no, perdón, estudiantes no porque deberían ya ser abogados, sino todo aquello que tengan el título de abogado y que tengan interés de hacer este curso, bueno, está abierto para el público en general. ¿Este va a puntuar, doctor, para la carrera, digamos, según hay que hacer carrera judicial? Asimismo, JJ, es un título emitido por una universidad, que es la de Cuenca del Plata, va a valer 20 puntos para el concurso ante el Consejo de la Magistratura, la verdad, y más sumado que la persona se está postulando para la especialidad penal, eso tiene otra vez un plus cuando la persona concursa por la especialidad penal, entonces va a ser un curso que va a puntuar, nosotros también estamos en tratativa con el Consejo de la Magistratura para firmar un convenio con la Universidad Cuenca del Plata, de modo a que este título no requiera el apostillado correspondiente, que es un trámite de validación que se hace cuando la universidad es del extranjero. Así que también estamos en esas tratativas, ya tenemos la nota ahí presentada ante el Consejo de la Magistratura, y ahora que ya el curso está, digamos, en fase de concreción, ya podemos seguir impulsando ese trámite como para que el Consejo de la Magistratura también pueda reconocer este curso de carácter internacional y de primerísimo nivel que estamos lanzando la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay con la Universidad Cuenca del Plata. Realmente, qué buena noticia. Después de esto, creo yo, doctor, que si no más no recuerdo, antes de fin de año hay otro pequeño curso, un taller, algo, para cerrar el año, o la Semana de Magistrado, doctor. Estamos presentando eso. La verdad que estoy queriendo darme un pequeño descanso después de este curso, ¿verdad? Bien merecido, doctor. Bien merecido, ¿no? Está bien, doctor, está bien. Pero, bueno, yo también sé que no podemos... O va a ser en Oviedo, doctor. En Oviedo quieren hacer, doctor, en Coronel Oviedo. Sí, estamos viendo esa posibilidad... Ah, ese sí, me acuerdo. Estamos viendo esa posibilidad con el doctor Carlos Zelaya, que es nuestro referente allí en la zona de Coronel Oviedo. Vamos a tratar de hacer un curso allí. De modo a que también, como Coronel Oviedo es una ciudad aquí instante de todas las demás circunstancias del país. Entonces, creemos que va a ser un lugar propicio como para poder conmemorar la Semana de Magistrado con un curso que no va a ser largo. Será un curso corto, pero que va a ser de primerísimo nivel también, así como nos tiene acostumbrada la asociación. Bueno, doctor, no te roba más tiempo. Yo sé que a veces estás hasta tarde en tu despacho trabajando en juicio. Bueno, doctor Raúl, gracias por su tiempo. Disculpe la molestia, pero tenemos que hablar contigo porque es un tema muy interesante. Gracias por la novedad que nos estás dando. Entonces, vamos a esperar mañana qué noticias tenemos de la Argentina y para dar a conocer a nuestros socios y socias y a la comunidad judicial, doctor. Éxito, doctor. Muchas gracias, César. Muchas gracias a JJ por el contacto y un saludo a todos los oyentes. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Pasaron siete minutos de las 16, Jota. ¿Qué te parece si nos vamos a una breve, pero breve pausa? Sí, vamos. La fe apaixación de las 16, Jota. Pero bueno, antes de la segunda parte,